La silla vacía, el síndrome de la silla vacía. El de la página vacía es peligroso. Es quedarse en blanco mentalmente al momento de escribir, ¿no? El misterio de los sillones vacíos. ¿A quiénes estaremos esperando? ¿A quiénes estaremos esperando que no ha llegado a tiempo? ¡Ay, tirón de orejas! No, que no ríe, ¿no? Tiene que respetar los tiempos de la televisión. Claro, el tiempo de la televisión es tirano, dice Mirta. Y sin embargo todavía no aparece. Mire, pero mágicamente van a llegar. Mágicamente van a llegar. Chus, chus, chus. ¡Qué claro! ¿Ustedes no creen en la magia en la televisión? Yo creo que... ¿Sabes lo que creo? Cada cosa hemos hecho con la magia en la televisión. Yo creo en la perfección del reloj. ¿Sí? Sí, tac, tac, tac. Te va marcando el tiempo y te dice a tal hora, estás en tal lugar, el compromiso está adquirido, debe ser así. Claro, pero ¿sabe que los sanjuaninos no nos caracterizamos precisamente por eso? ¿Ah, no? No. ¿Qué le parece a usted? Claro. Pero bueno... Igual me parece que está como... Que la magia está llegando. La magia está llegando. Estamos sintiendo que el viento está marcando... Está marcando. Sí, marcando. ¿Usted piensa que van a llegar? Sí. No, pienso que no van. Van. Están. Están. Claro. Lo presentimos. Lo presentemos. Se siente, se percibe. Claro. Ah, está bien. Nadie sabe de qué estamos hablando. No. La gente no sabe de qué estamos hablando. ¿Sabes de qué estamos hablando? Es malo, ni nosotros mismos sabemos de qué estamos hablando. No, yo sí sé, sí sé. ¿Pero sabe de qué estamos hablando? ¿De qué? De la ciencia y de la tecnología. Ah, qué áreas. Qué áreas. Qué áreas. Pero aquí viene llegando la ciencia, falta la tecnología. A ver que pase la ciencia rápido, por favor, que estamos al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? La diputada nacional, Daniela Castro, que viene totalmente en vivo. Que viene totalmente... A ver, ubíquela y póngale el micrófono que ha... Es que ya 20 minutos y ese tiempo y estábamos alargando y no sabíamos ya qué decir. ¿Qué es el mercado dentro de Juan? En serio. José, ¿te sentás ahí? ¿Nos acompañás ahí? El damos. Bienvenida, Daniela. ¿Cómo andas? Bienvenida. Muchas gracias. Bien, muy bien. Estoy con muchas tareas por los días que tenemos, últimos días de campaña y con muchas actividades también en el Congreso, aquí. Ajá. En fin. Después, no sé si me vas a dejar pasar un... No. ¿Algito? Entonces, páselo ya. Pásalo, páselo. Pásalo rápido. ¿Lo podemos pasar? Son 20. Bueno, estoy abriendo los datos que traje. No, solamente informar que en el día de mañana de 10 a 15 horas en Caucete, en la Unión Deportiva Caucetera, se va a llevar adelante la segunda Feria Educativa Móvil de la Universidad Nacional de San Juan. Es un espacio donde está destinado para estudiantes de la escuela secundaria y donde, bueno, van a poder tomar contacto con las distintas carreras de la universidad, poder ver qué quieren seguir estudiando hacia adelante. Así es que, mañana, de 10 a 15, en la Unión Deportiva Caucetera. Muy bien. Listo. Listo. Pasado el chivo, diría. Pasado el chivo. Pasado el chivo, después pasen por tesorería. Bueno. Este, Daniela, estás en el tema de ciencia y tecnología con el Alberto... Él, el Alberto. Él, la presentó. Ya es el Alberto, con Alberto Fernández, digo, prácticamente presidente, las últimas encuestas lo dan, hay que cumplir una formalidad el 27 de octubre y ya están trabajando y ya se están armando los equipos. Lo que queremos es que nos cuente algo sobre qué están haciendo en ciencia y tecnología, porque para mí, y para nosotros, no es el menor de los temas, sino yo diría que es el principal de los temas. Sí, es el principal de los temas. Bien. Y no sé si está considerado así. Sí. No me parece, pero vamos. Depende por quién está considerado así. Bueno, claro. Claro. Bueno, lo primero que nosotros siempre planteamos es que el modelo político de un gobierno es lo que va a marcar el tinte de la política pública cuando se pone en marcha la administración y las decisiones políticas. Entonces, en función de eso, uno puede ver lo que ha ocurrido estos años con el macrismo. Macri tiene una idea política de la libertad de mercado, pero por sobre todas las cosas de una economía asentada en las finanzas solamente, en el capital especulativo, donde el desarrollo nacional, bueno, la verdad no está muy considerado y mucho menos la producción, la industria, la exportación de bienes con valor agregado. Nosotros adherimos a un modelo político que creemos en la reindustrialización de la Argentina, la producción, la exportación con valor agregado, la generación de empleo. En ese marco es que la ciencia, la tecnología y la innovación aparecen como herramientas fundamentales. Bien. Generalmente sonó bonito. Vamos a la práctica. Vamos al... Viste, yo me traje los números. Vamos al desglose de la... Por llegar un poco jugada con el tiempo, no, no, no los vamos a poder pasar en pantalla, pero nosotros... A ver, cuando uno mira el presupuesto, mira la administración en concreto, ¿no? Estas ideas políticas, este modelo desde el pensamiento, en el gobierno, en el día a día, ¿dónde lo ves claramente? En el presupuesto. Es cuánto destinamos para cada cosa. Porque eso marca... A ver, nosotros creemos que gobernar es priorizar, ¿no? Y en función de esas prioridades se toman las distintas decisiones políticas. Para el gobierno de Macri, la ciencia y la tecnología no han sido prioridad. Si uno mira la distribución interna del presupuesto, la parte que más se lleva el presupuesto es pago de intereses de deuda. No lo es la educación, no lo es la salud y no lo es ciencia y tecnología. Pero además de eso, si lo mirás como porcentaje del PBI, ciencia y tecnología cayó al 0,50 o un poco menos del 0,50, que es el valor inicial que nosotros teníamos como inversión en ciencia y tecnología, por allá por el 2007, cuando recién Cristina decide crear el ministerio específico, ¿no? Al que Macri le bajó el rango. Sí. Para nosotros sí es prioridad. Está el compromiso de nuestro candidato Alberto Fernández. Ciencia y tecnología ha sido un espacio de mucho trabajo y mucho debate en el marco del Frente de Todos. En el marco del PJ tenemos una comisión que específicamente trabaja en este sentido. Yo tengo la tarea y además la alegría de poder coordinar ese trabajo. Y allí se han volcado propuestas muy interesantes. Unas que tienen que ver con el diagnóstico, es decir, cómo es o cómo está la situación del sector en este momento, producto del ajuste de Macri. Medidas para los primeros 100 días de gobierno y medidas para ir tomando a lo largo y a lo ancho de los cuatro años entre las que está la necesidad de revisar el marco legislativo que tenemos en este sentido. Así es que para nuestro candidato y para nuestro equipo y nuestra visión política, sí es prioridad y estamos avanzando en instancias concretas sobre eso. Nosotros tenemos que pensar que Argentina ha generado, ha construido radares, no solo para Argentina, sino para países como Argelia y otros países del mundo. Y que tenemos además proyectos de cooperación, y que esto es una ciencia soberana que coopera y que interactúa en el mundo, como los satélites AOCOM, que satelitalmente toman, por ejemplo, la temperatura o toman la humedad de nuestro suelo o nos permiten hacer análisis sobre nuestra superficie marina, que la verdad que es muy importante en Argentina, nuestro extenso mar. Bueno, proyectos como esos se ponen en valor nuevamente. Bien. Está lindo. Sí, suena bonito. Pero, a ver, Argentina tiene, y no es de Macri, ¿está? Argentina tiene aproximadamente unos 20.000 investigadores del CONICET. Sí, 10. ¿Es verdad? 10. ¿Cuánto? 10.000. 10.000. Después tenés otros investigadores que no son... 20.000 becados por el CONICET. No, en total, y tenés después otros investigadores que no son carrera de CONICET, que son los de salud y de otros organismos. Sí, pero hacen 30.000, entre becarios, investigadores y demás, hace más o menos unos 30.000. ¿Es así o no es así? No, tantos no. 20. Y vos tenés 20. 20. Y tenés 10 del CONICET y tenés, si sacás un porcentaje, una proporción en cuanto a la PEA, tenés casi 3 investigadores por 1.000 de la PEA. Esto es población económicamente activa. Mientras, no sé, países como Corea tienen 12, o mismo Brasil tiene 4, 5. Bien, tenemos ahí un presupuesto bastante interesante en salario. Bien, en los últimos décadas, el CONICET, ¿cuántas patentes obtuvo? Lo que pasa es que no todas se patentan desde CONICET, porque vos tenés patentes que se generaron, por ejemplo, desde ITEC, desde YPF, otras desde el INTI. Bueno, de la suma de los institutos de investigación del país, ¿cuántas patentes ha obtenido en los últimos 20 años? Bueno, no te daría el total en los últimos 20 años, el número, no, puede ser un poco más, pero lo cierto, sí, no, y lo cierto es que también nosotros tenemos que se han generado conocimientos y han habido descubrimientos, pero no todos se han patentado. ¿Por qué? Y porque a veces el proceso del patentamiento es muy complejo, también a veces por estrategia corremos el riesgo de que ese conocimiento se dé a la luz y termine patentando otro. Es decir, ahí patentes es algo que tenemos en discusión, hay de hecho algunos sectores que dicen, bueno, no tenemos que medir solamente nuestros conocimientos y nuestras investigaciones por patentes. No, hay un sector que dice, no lo midamos por ahí, lo midamos por cuánto ese conocimiento se lleva a la práctica, se aplica y nos da resultados en, por ejemplo, el sistema económico. Por ejemplo, la patente de la soja transgénica de Monsanto. ¿Cuánto le rinde a Monsanto la patente de la soja transgénica? Bueno, pero además ahí hay una cuestión, que como es una transnacional, hay que ver por dónde patentó, porque hay países, Argentina no está adherido a un convenio internacional que, todos los países que adhirieron a ese convenio de patentes, se patenta en el país local, pero queda registrado en todos los países que firmaron ese acuerdo. En Argentina en los años 90, eso quedó truncado, nunca se ratificó ese acuerdo. Trabajos administrativos y burocráticos. Por eso YPF, sí, y es una discusión, porque imagínate que eso quedó truncado en los años 90. Por eso YPF también abrió un espacio de oficinas en Estados Unidos en su momento. Sí, para eso están las cancillerías, y están los agregados comerciales y todo más que pueden realizar el trabajo. Pero Argentina no patenta. No patenta todo, eso es real, no patenta todo. Patenta menos que la IBM. Sí, patenta menos. Patenta bastante menos que la IBM. Patenta menos que Monsanto. No patenta todo, patenta nada. No, no diría que nada, pero no todo, y te vuelvo a decir. Hay sectores que consideran que no hay que medir desde ese lugar. Hay otros que consideran que sí. A ver, ¿qué creo yo? Nosotros tenemos que trabajar en el patentamiento, ¿sí? Pero también tenemos que poder tener esta capacidad de aplicar el conocimiento que generamos. Exactamente, la patente significa plata, significa recursos, significa trabajo y significa industria. Eso significa la patente. Sí, sí, sí. Bien, en medicación. Estamos en peores condiciones aún. No patentamos casi nada y no podemos fabricar si no compramos patentes de otros laboratorios. Y tenemos ultramillonarios como Ruehmer y otros más. Las grandes. Las grandes químicas que nos manejan, digamos, la farmacología argentina. Y sin embargo, hay muy escasas patentes en ese sentido. Porque yo quiero hablar de ciencia y tecnología, pero en serio. Sí. En serio. ¿Por qué quiero hablar en serio de ciencia y tecnología? Porque, ¿vos sabés cómo se desarrolló China? ¿En 40 años? Pues sí. Bueno, primero que los chinos han planificado realmente y seriamente políticas de Estado, ¿no? Exactamente. Entonces han podido sostener en el tiempo, de hecho, cada año invierten más en investigación y desarrollo. Y han cumplido o han intentado cumplir al pie de la letra aquello que han ido planificando. Entonces, primero aparecían como copia y después han podido desarrollar sus propios conocimientos, sus centros de investigación, las empresas. Como copia aparecieron los japoneses, que copiaron del plan Marshall, se quedaron con toda la información, las empresas. Los chinos hicieron otra cosa. ¿Podemos poner la placa de PowerPoint, así la ve la diputada, por favor? Los chinos, cuando dijeron, hacen 40 años. No es que hacen... No, no. No, no, hacen apenas 40 años. ¿El gran desarrollo chino en qué se basó? Se basó en ciencia y tecnología. ¿Y cómo fue la historia? Y mire, lo primero que hicieron fueron invertir en educación. Sí. Está, invirtieron... Es decir, si lo pudieran poner, podemos hablar más rápidamente. Ahí está, lo tenemos. Lo primero que hicieron es invertir en educación. Sí. Trabajaron muchísimo en educación. Después, ciencia y tecnología orientado a... Bueno. ¿Está bien? Es parte de lo que Argentina tiene que definir. ¿Cuáles son? O redefinir sus líneas estratégicas. Porque nosotros... No vas a hacer 50 cosas. Ahí hay cuántas. Nosotros en el CONICET, o los investigadores, inventamos desde... No sé. El objeto del agujero del mate hasta otras cosas. Está a decir, ¿cuál es el sentido del agujero del mate? Investigamos eso e investigamos otras cosas. ¿Qué hizo China para ser potencia en 40 años? Pongamos la placa de nuevo. Una de las principales cosas que hizo China, aparte de trabajar fuertemente sobre la educación, la ciencia y la tecnología, y orientar el presupuesto y la educación, hacia qué objetivos. Y lo hizo fundamentalmente, primero que nada, hacia la tecnología militar. Bueno. Porque es fuente de desarrollo de tecnología. Bueno, muchos, muchos, sí, muchos avances tecnológicos han comenzado en la industria militar. Después se aplican a la industria civil. Después se aplican a la industria civil. Nosotros... Pero bueno, también por los contextos del mundo, ¿no? Está bien, contextos del mundo. Nosotros desactivamos el plan Cóndor, desactivamos Atucha, desactivamos un montón de cosas que era conocimiento. Pero el principal, digamos, fuerte de desarrollo chino comenzó con la tecnología militar. Rápidamente se fueron, no me la cambian a la placa, a la tecnología de la comunicación. Y hoy, en tecnología de comunicación, es la gran guerra comercial que tiene con Estados Unidos. Huawei, verso. Y es el 5G. Después, tecnología industrial. Es decir, ya está la tecnología industrial y decidieron que aquellos viejos camiones no tenían que ser tan viejos y podían hacerlo mucho más modernos, más versátiles, automóviles. Más livianos. Más livianos, automóviles y demás. Después se fueron a la tecnología agrícola ganadera. Prácticamente trabajaron en todos esos campos a la una. Es decir, no uno primero y otro después, sino todos a la una. Y ha sido muy importante el desarrollo que han generado en el sector agrícola. Acá lo tenemos, Pepe. Ahora acá lo tenemos. Después tenemos de la tecnología... A la cuántica. Se pasa. Lo último de lo último, y se está disputando en el mundo el primerísimo lugar, tecnología cuántica. Y después tenemos, por el otro lado, la tecnología espacial y aeroespacial. Desarrollos de aviones, lanzamientos de cohetes, puestas de satélites en órbita. Nosotros fabricamos satélites. Y proyectos espaciales muy importantes. Y después tenemos tecnología biomédica. Es decir, todo lo que tenga que ver con la tecnología están en los primerísimos niveles educándolos. Y después tenemos... En inteligencia artificial. Tecnología en inteligencia artificial. Están disputando... Sistemas. Están disputando globalmente con todo el mundo ciencia y tecnología de primerísimo nivel. ¿Está bien? ¿Apuntado a qué? A algo más allá de averiguar de para qué sirve el agujero del mate. ¿Me explico? Bien. Yo eso no lo escucho hablar. No escucho hablar de la estrategia del desarrollo de la ciencia y tecnología. A partir de esto, en 40 años, China ha pasado de ser un país miserable a ser hoy prácticamente la primera potencia del mundo. Prácticamente la primera, porque dice la señora que se fue, la otra Cristina, la otra Cristina dice que en los próximos años el Fondo Monetario Internacional va a tener sede en Beijing porque tiene que estar en la primera sede, en la sede de la primera economía mundial. Usted sabe que los países más felices del mundo viven en zonas donde la naturaleza no es pródiga, sino todo lo contrario, es bastante complicado. Finlandia, por ejemplo. ¿A qué se dedica Finlandia? A la tecnología. ¿A qué se dedican los países...? Con un muy buen sistema educativo y que bueno, también... A donde toda la base, como está marcado ahí, tiene que ver con el principio de todas las cosas, la educación. Sí. ¿Está? Es decir, qué es lo que se va a hacer en la educación y de ahí orientar la ciencia y la tecnología hacia dónde. Sí, o viceversa. Vos también podés definir las líneas estratégicas. O sea, en el mismo cuadro de recién se ve con claridad decir, bueno, vamos a ir por estos caminos. Seis, ocho, diez, doce líneas de trabajo. Argentina las supo definir también en el plan Argentina Innovadora que quedó trunco. Porque, bueno, el mayor problema es ese, que nosotros tenemos que poder sostener políticas en el tiempo. ¿No? Porque todo esto no es de un día para el otro. Definirlo no es de un día para el otro. Y una vez definidas las líneas estratégicas, son años de trabajo hasta poder lograr los desarrollos. O sea, primero poder generar la capacidad en cuanto a recurso humano, poner en práctica, etc. Y después competir y estar en los primeros lugares con respecto al mundo. Es decir, porque todos los países están desarrollando tecnología al mismo tiempo. Sí, pero Sarmiento hizo algo diferente. Cierro la idea. Entonces, también en función, digo, no es primero una cosa o la otra, sino también en función de esas líneas, podés decir, bueno, necesitamos que en la escuela, desde la escuela primaria, secundaria, los jóvenes empiecen a estudiar o a poner atención en determinados temas y que en orden a eso se elijan carreras de secundaria. Es decir, tiene que, nosotros lo que estamos diciendo es, tenemos que tener un sistema lo suficientemente articulado entre todas sus aristas. Porque también decimos, bueno, Finlandia tiene un muy buen sistema educativo, con altos niveles de rendimiento, etc. Pero también hay políticas de cuidado, decir, bueno, los trabajadores cobran lo que tienen que cobrar, los chicos llegan a la escuela con todo lo que tienen que tener para poder estudiar. No es solamente decir, bueno, una buena educación. Una buena educación es, bueno, primero los chicos bien alimentados, ¿no? Es parte de todo un sistema. Por eso no se puede hablar de cada cosa suelta, sino cada vez más todo interactuando, articulando. Y sí, proponiéndonos desde la política, generar el consenso, decir, ¿por dónde vamos a transitar? Por cinco temas principales, por ejemplo, también en todas estas discusiones que hemos ido teniendo, producción pública de medicamentos es un tema. Esto que vos decías recién, bueno, ¿quién patenta? Patentan las grandes, las grandes farmacéuticas, los grandes laboratorios. Pero también en la red pública de medicamentos podemos producir de los que existen en el mercado a menor costo y desarrollar nuevos medicamentos, por ejemplo. O utilizar, optimizando medicamentos, o sea, el tratamiento oncológico, por ejemplo, a partir de laboratorios de reconstitución de citostáticos para las quimioterapias. Que acá, en el Marcel Quiroga, por ejemplo, había una idea de tener ese laboratorio en su momento. Pero bueno, me parece esto que es fundamental. El mismo doctor Avelín se trajo una máquina para hacer comprimido. Y no sé dónde está y no sé qué pasó con eso. Pasaron años. Pero digo, esto sí es importante, el poder sostener líneas. ¿Vamos a investigar todo? No. Vamos a investigar 5, 6, 7, 10 ejes. O sobre 10 ejes o temas. Esa discusión sí está vigente. ¿Esa está? Sí está vigente. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Bien, porque a ver, yo conozco, yo he sido docente y he estado cerca y conozco, y conozco de los que trabajan y conozco de los que no trabajan. Y estamos hablando de que este es un país pobre, pobre, donde los 3 millones de kilómetros cuadrados que tenemos de territorio no alcanzan para alimentar 44 millones de argentinos. Porque ya está visto que no alcanza, por más que, además, con el campo tecnificado y siembra de precisión, ni siquiera empleados necesitan. Y las urbes se llenan de gente desocupada y que no tienen lugar a donde trabajar. Entonces, terminan haciendo zapateros o hacen vestido o hacen otra cosa, pero la verdad, no hacen lo que hacen los chinos. No estamos haciendo lo que están haciendo los chinos. 40 años les bastó. Lo hicieron en silencio y lo lograron. Cuando se dieron cuenta ya era tarde. Cuando Occidente se da cuenta de que China había crecido enormemente, ya era tarde. Habían desarrollado su propia tecnología. Cuando vieron que los únicos que crecían al 10% su PBI. Entonces, a China, sí. Cuando Occidente se da cuenta y China ya era una superpotencia. Hoy, para poder darle trabajo a la gente que vive en las ciudades, se le tiene que dar trabajo de tipo industrial. ¿Qué tipo de industria? Bueno, ese tipo de industria. ¿A la fresadora? Nosotros creo que podemos ser muy buenos en alimentos. Al menos es parte de lo que consideramos como estratégico. Consideramos estratégico lo nuclear, lo satelital y lo alimenticio. Esto es, bueno, vamos a seguir produciendo y vendiendo a granel, fruta en fresco, hortaliza en fresco. No, tenemos que poder procesar. En torno a eso se pueden hacer además también suplementos, dietarios. Bueno, un montón de cosas que se están desarrollando. Obviamente hay que discutir con todo el sistema qué líneas estratégicas. A mí, en lo personal, me parece que estas tres son centrales, pero hay otras líneas más. Hay otras líneas más. Y lo que hay que definirlo es con todos los actores del sector involucrados. Por eso nosotros estamos diciendo que hay que volver a fortalecer el GATEC, que es el gabinete técnico que establecía la Ley Nacional de Ciencia. En ese marco se tiene que discutir para poder tener todas las voces y todas las visiones. Por ejemplo, ITEC, que es la empresa de base tecnológica de YPF, está trabajando con escenarios energéticos. Esto es, cómo vamos a reemplazar la energía fósil por las energías renovables de acá. Y están pensando en esquemas a 20, a 30, a 50 años. ¿Cómo vamos a hacer con el gas? ¿Cómo vamos a hacer con vaca muerta? Es decir, todo lo que genere vaca muerta, cómo se reinvierte, en qué sectores. Es decir, se está trabajando en eso. Mientras tanto, no estamos haciendo ni lo de Chile, ni lo de Perú, ni lo de Bolivia. En términos de estrategia energética. Por ejemplo, litio. Chile hizo su empresa nacional de litio. Perú y Bolivia han hecho lo propio. Lo cual no significa que no trabajen los privados. Argentina entrega todo. En cambio, Chile, Bolivia y Perú tienen sus empresas que regulan el mercado del litio y dicen, nosotros tenemos, es nuestro, nuestro mineral es el estratégico para los próximos 10, 20 o 30 años y el Estado regula la explotación y la comercialización del litio. Nosotros se lo entregamos a Toyota para que Toyota haga su batería, haga las baterías de los autos, pero el Estado, no porque el Estado está prohibido que participe en la actividad privada. El Estado tiene que participar y nosotros tenemos, me parece que ahí hay dos casos para mirar como interesantes del Estado. Que puede ser desde las propias áreas o crear empresas públicas o que la participación del Estado en empresas empiece a ser mayoritaria o mayor. Por el caso de INVAP, el INVAP es una empresa con la intervención del Estado y con el Estado provincial también, o sea, una empresa pública que, como te digo, en el último tiempo, de primerísimo nivel, en cuanto desde sus instalaciones hasta sus recursos humanos, hasta lo que exporta, que decíamos los satélites, de hecho INVAP es investigación aplicada, esa es la sigla de INVAP. Y hemos tenido convenios con muchísimos países del mundo, de distintos continentes. Entonces me parece que esos modelos son los que tenemos que mirar. Y el otro modelo que a mí me parece muy interesante es ITEC, esta empresa de base tecnológica a partir de YPF, que está planificando prospectivamente, está mirando el futuro hacia varias décadas para adelante, concentra investigadores de distintas áreas, tiene de hecho un personal muy joven, son jóvenes investigadores, investigadoras, que bueno, me parece que estos modelos tendríamos que mirarlos y hacer que no solo se fortalezcan eso, sino que puedan aparecer otros nuevos en torno a eso, o fortalecer incluso desde las provincias también. Por ejemplo, Pampetrol, que es la empresa del Estado petrolero de la Pampa, que bueno, de hecho nos van a visitar en algún momento para evaluar y para conocer la experiencia de todo lo que es energías renovables de San Juan. San Juan también tiene un potencial enorme a partir de la tarea que se realiza desde el EPSE con todo lo que es energía solar y otras energías que también contamos en la provincia, o sea, por nuestra propia geografía. A ver, la Argentina que tiene una geografía muy vasta, muy rica, que le permite contar con muchísimos recursos. O sea, querés energía eólica, tenés geotermal, tenés solar, tenés mareo motriz, tenés... O sea, es cuestión, insisto, para mí y de hecho en las oportunidades que yo he tenido de estar en China en universidades y también en algunas empresas, lo que uno saca como un denominador es la planificación. Y es la voluntad política de poder sostener aquello que se define como estratégico y poder cumplir los planes que se elaboran. Bien. Como estratégico, China tiene tres modelos de empresa. Tiene el privado, el público y el mixto. Sí. Los estratégicos se los deja China para China. Sí, el Estado tiene una participación fuertísima. Y se los deja China para China. Sí. Y tiene siete zonas económicas diferenciadas. A ver, porque China también entiende, el mundo es capitalista. Bueno, ¿y cómo vamos a competir en un mundo capitalista si adentro tenemos otras reglas económicas? Entonces, bueno, elaboró esto. Muy conveniente para ello, para poder competir con el mundo. Exacto. Que es otro tema. Es decir, una cosa es el régimen político interno que tiene China. Totalmente. Otra cosa es el régimen económico que tiene que... Y de política internacional. Y de política internacional. Pero China tiene algo que es muy interesante, que por ejemplo, es lo que le está permitiendo doblarle el brazo a Donald Trump. Que se llaman tierras raras. Y las tierras raras solamente las trabaja y las explota el Estado chino. Sí. Ningún particular. Nosotros también tenemos tierras raras. Nosotros también tenemos tierras raras. Y tenemos en la zona de Córdoba, en zonas de San Luis, y si tenemos... ¿Sabe para qué se usan las tierras raras? En distintas industrias. Para toda la carrera aeroespacial. Para la fabricación de materiales ultralivianos, súper fuertes. Y sin embargo, nosotros tenemos tierras raras, están por ahí, hay yacimientos. Y va a venir un privado y se va a quedar. China dice, bueno, si podemos con el Huawei y con la otra cosa, jugar, dárselo a alguno, dárselo al otro. Pero lo que es estratégico, como el litio y las tierras raras, eso pertenece al Estado, porque forma parte de una negociación muy poderosa. Vos podés negociar... Y son materias primas fundamentales. Vos podés negociar, como negocia China y Rusia, diciendo, yo tengo músculo de armas. O puede negociar, como dice China, yo tengo lo que vos necesitas, y que no hay muchos lugares en el mundo donde está. Y vos no lo tenés en tu tierra. Y yo lo tengo en la mía. Y nosotros la tenemos en la nuestra. Esa visión estratégica, geopolítica, geopolítica, no le escucho hablar a ningún político. Bueno, vos hablaste de algo clave. Y tiene que ver con ciencia y tecnología. Bueno, no creo que ningún político esté hablando. De hecho, creo que todos los... Digo, si miramos hoy los candidatos a presidente, sí están hablando de estos temas. Lo que ocurre es que se está hablando en general, porque vos tenés hoy un presidente, que de hecho dijo que subió el presupuesto al CONICET y lo que hizo fue bajarlo, etcétera. Bueno, creo que le quedan algunos días de gobierno. No vale la pena perder el tiempo en esos temas. Pero tenés otro presidente, o candidato a presidente, mejor dicho, candidato, que sí asume un compromiso en este sentido. Y equipos que estamos trabajando, y primero visualizando que esto es central. Y segundo, equipos de trabajo que se han formado durante años, que saben qué camino transitar, ¿no? Entonces, lo que me parece es que... ¿Lo saben? Sí, sí lo saben. Sí, sí lo saben. Nosotros estos días hemos tenido reunión con trabajadores del INTI, hoy mismo hemos estado en contacto con trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional. Hemos estado... Bueno, en Tierra del Fuego estuve con el director del laboratorio del Fin del Mundo, que ellos están produciendo vitamina D, que en Tierra del Fuego los chicos tres veces al año tienen que tomar esa vitamina, más producto de estar tan al sur y que el sol no es como el sol de San Juan, ¿no? Y que tiene que ver con la salud. Y que tienen la intención de poder exportar, por ejemplo. Entonces, digo, los actores involucrados de lleno en el sistema, los investigadores per se, los tecnólogos, sí lo saben. Lo que ocurre es que el Estado, y mejor dicho, el gobierno, tiene que poder sentar a todos esos actores en una mesa y poder tomar esa definición. Y una vez tomada esa definición, esa decisión, sí tenemos con qué hacer frente. Es decir, nosotros definimos caminos estratégicos. Bueno, nuclear, espacial, alimentos, medicamentos. Pongamos que elegimos esos cuatro, que decidimos sobre esos cuatro. Si hay personal y si hay materia gris para hacer frente a eso y poder desarrollarse mucho más y profundizar los estudios, etc. ¿Decisión política? Sí, decisión política. ¿En serio? Eso es. Mire, ve. Aquí, escuchando la charla de ustedes, yo pensaba, ¿no? Hablando, o sea, desde el... Nuestro casi monólogo. Claro, no, no, no. Pero desde el lado de quien los está escuchando por ahí, suena tan lindo todo esto que se ha hecho en China, todo este trabajo y todo. Y uno ve que en la realidad... ¿Para China suena? No, no, no. Es como ejemplo. Uno ve que en la realidad está todo tan trastocado, tan mal, tan desajustado, que como que primero hay que empezar a volver a asentar las bases, ¿no? A fortalecer las bases y después empezar a... O sea, como que falta mucho tiempo, ¿no? Sí, pero... Digamos, pero no solo las bases del tema de ciencia y técnica, sino todas las bases del país. O sea, hay que recuperar toda una industria, hay que recuperar a todos estos 5 millones de pobres que han quedado allí sin la atención del Estado. O sea, hay tantas cosas por hacer. Sí, lo que pasa es que... 5 cosas simultáneas hizo China para salir de la miseria. Educación. Educación, conciencia y tecnología. Agricultura. Tienen un sistema bastante... Y modificación del sistema agrícola chino. Ganadería. Y modificación del sistema ganadero de China, para poder alimentar a los chinos, para poder tener recursos y demás. Industria. Y consumo. Eso sobre todo. Pero nunca dejaron de lado, y siempre fue y estuvo en el centro de toda la charla, educación, ciencia y tecnología orientada. Porque no se trata... A ver, estaban más hambrientos que nosotros. Los chinos estaban más hambrientos que nosotros. Y hay otro tema que me preocupa, porque dice, es el eje, el ministerio, el ministro, va a pasar por acá, por allá, lo vamos a poner, va a haber trabajo, van a venir las inversiones, y toda la historia. Tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Y la minería. Bien. El problema de la minería es el contrato social. Que uno debe, y a lo largo de 6.600 kilómetros que tenemos de cordillera, y con una extensión que llega desde la parte más alta de la cordillera hasta los extremos, pueden haber hasta 600, 700 y 800 kilómetros de cordillera que se pueden llegar a explotar. ¿Cuál es el problema con el contrato social? El medio ambiente. ¿Cuál es el problema con el medio ambiente? Y no es creíble. ¿Y cómo puede ser creíble un sistema de control medioambiental cuando la policía ambiental depende del ministro público, que además es el que hace negocio, y tiene esa su función, salir a negociar con inversores, vengan a hacer minería a San Juan, total yo tengo la policía minera a tiro de decreto. Y entonces, ¿cómo hace usted para que eso sea confiable? Y digo, confiable para generar el crédito social, incluso confiable para las mismas empresas que vienen a invertir. Si el tipo que está diciendo, yo soy la policía minera, depende del ministro político que le está diciendo al inversor, vení a invertir, que no te va a pasar nada, no digo que eso suceda, pero está la puerta abierta para que suceda. Digo, ¿por qué es así? No debería ser que todo el sistema medioambiental, y ya ponemos todo medioambiental, la agencia medioambiental de San Juan, no debería estar en un cargo político, debería ser un cargo absolutamente técnico como el Epre, con concursos nacionales importantes para elegir sus autoridades, y que sus directivos no estén a tiro del decreto del ministro de turno porque está haciendo negocio con alguna minera para que traiga inversión, lo cual es bueno, pero es malo. Sí, de todas maneras no me parece que esa sea la lógica de trabajo que tenga hoy, por ejemplo, la provincia, a ver, acá hay que decir una cuestión que tiene que ver con el federalismo, y que es que el dominio de los recursos naturales son de la provincia, de las provincias, y en torno a eso, si son las provincias quienes conceden una exploración, una explotación, son las provincias las que controlan. Que se podría generar algún marco administrativo diferente, que profundice en materia de control, seguramente, es posible. Sí, 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 ente regulador. Sí, bueno, igual acordate que todos esos entes reguladores se crearon a partir de que el Estado privatizó esos servicios, o sea, tiene que ver con todo un marco neoliberal de la Argentina de los 90, etc., y que, bueno, aparecieron como mínimo los institutos o las organizaciones de control del propio Estado. Insisto, yo creo que el control tiene que ser de parte del Estado, que es posible reestructurar administrativamente su organización, funcionalidad, etc., para incrementar los controles, también creo que es posible, pero lo cierto es que hay parámetros y hay requisitos para el control ambiental. De hecho, además, es parte de los compromisos internacionales que tenemos en materia de medio ambiente, todos los países que hemos adherido a la Convención Mundial. Creo que también en la provincia es prioritario, y que, bueno, tiene que ver con cuidar nuestro futuro, cuidar el ambiente. Ahora, es posible llevar adelante ciertas industrias, ciertas explotaciones de recursos, y a la vez controlarlo. Me parece que ese es un desafío. Y que sí tenés elementos tecnológicos, laboratorios, etc., para poder profundizar esos controles y también a la vez para poder mejorar esos procesos de explotación y después de industrialización, etc. Pero no me quería quedar con un comentario sobre lo que vos habías dicho, porque siempre está la discusión de qué problemas resolvemos primero. Hace rato dije gobernar es priorizar. Ahora, lo que tenemos que entender es que hay ciertas áreas de gobierno, ciertas decisiones que nos permiten avanzar en eso y que eso las convierta en prioritaria. ¿No? Ah, Sarmiento, que hace rato lo mencionaba Pepe, se le discutió mucho cuando crea el primer observatorio. Dicen, bueno, pero si en este país también tenemos tantos problemas, cómo dedica tanto dinero a este tipo de medida, ¿no? Y él responde desde ese lugar. Es decir, bueno, para desarrollarnos y salir de la pobreza tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces, en ese caso no es que hay una incompatibilidad, no es que por invertir en ciencia y tecnología se va a desatender el hambre de la mitad de los niños y niñas pobres que la Argentina tiene. Al contrario, lo que sí tenés que hacer con ciencia y tecnología es decir, bueno, si el hambre es una cuestión urgente en la Argentina, dediquémonos a cómo hacer suplementos alimentarios complementarios que de hecho, por ejemplo, en Tucumán se está preparando un tipo de galleta que de hecho estaban en esto de si patentaban o no patentaban, etcétera, con una serie de nutrientes, etcétera, que, bueno, como las barras de cereal, bueno, cuánto aporta, si eso además se iba a distribuir en las escuelas. También los otros días en una reunión estuvimos con la secretaria de ciencia de La Matanza y estaban trabajando algunos sectores en un tipo de leche con ciertas vitaminas, proteínas, etcétera. Entonces, digo, ahí se articula esto, ¿no? Y tenemos que pensar desde ese lugar. Bueno, el hambre es urgente, listo. Alimentos, por eso para nosotros alimentos y medicamentos son líneas estratégicas o temas estratégicos de los que se tiene que ocupar ciencia y tecnología. Que hay y que, bueno, también en muchos casos nos damos cuenta que hay un montón de desarrollos y que por ahí no se tiene conocimiento del todo de eso, ¿no? Es como que falta por ahí informar o dar a conocer, generar redes de, bueno, estamos desarrollando todos estos estudios que tienen buenos resultados, bueno, que sean sabidos, conocidos por todos y que puedan ser parte de la política de los gobiernos provinciales, de los gobiernos municipales. Eso es por sobre todas las cosas lo que nos falta, o el mayor de los desafíos. Hay un tema con el tema de las patentes, porque no es que no se saquen patentes. Se sacan pero no se terminan y las compran o la van a vender afuera a compañías internacionales. Pero volviendo al tema... Y también tenés un caso más, perdón, respecto de esto, porque siempre es una gran discusión el tema de patentes. ¿Qué pasa con los proyectos que son cooperativos? Es decir, bueno, donde intervienen otros de otros países. Eso también hay que cuidarlo. Es decir, bueno, cuando tenemos equipos conjuntos de investigación o participa lo público-privado, esa es otra de los desafíos fuertes que tenemos, es cómo hacemos que el sector privado invierta en investigación y desarrollo y que eso vaya de la mano del Estado. Y que si de esa unión sale una patente, es decir, bueno, que también el Estado sea beneficiado con los resultados, ¿viste? Pero eso es uno de los áreas como... Patentes es un área neurálgica, insisto, y hay distintas vertientes y ha sido una de las discusiones importantes que hemos estado teniendo en este tiempo y que vamos a seguir teniendo. Una última, porque ya... Ya estamos pasados, Pepe. Una última, minería, medio ambiente, minería creíble. La minería creíble no vas a tener minería creíble si no tenés medio ambiente creíble. Totalmente. Medio ambiente creíble dentro de un ministerio político no es creíble. Eso es por un lado. Segundo tema, laboratorios, y lo dijiste vos, no existe un laboratorio dentro de la provincia que esté certificado con la norma 17.025. Bueno, pero tenemos un nuevo laboratorio que camina... Todo el mundo va y levanta la papeleta diciendo tengo la 9.001. La 9.001 es administrativa, dice cómo atiende al público, se atiende bien el teléfono. Bueno, pero todas las certificaciones son importantes. No, la 17.025 es una norma internacional que verifica que el procedimiento con el que estás haciendo determinado análisis es correcto. Y que tus equipos están calibrados de acuerdo a la norma 17.025. Bueno, pero ahí hay una función importante de un actor que ha sido muy dejado de lado este tiempo y que es lo próximo, que tiene que ver con el INTI también. Que el INTI es uno de los organismos que justamente participa en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con medidas de calidad, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo, tienen que estar todos, todos los actores. Todos los actores. Hubo un presupuesto del BID para certificar 17.025 en 11, 12 y 17 laboratorios. Se lo dieron a una sola persona. No logró certificar ninguno. No sé qué se hizo con el presupuesto y algunos certificaron 9001. También hubo recursos que no hubo la inteligencia, ni la gana, ni la capacidad política para resolverlo. No estoy hablando de esta gestión. ¿Está? Entonces, cosas que me parece que, como estamos hablando de ciencia y tecnología, y vos sabés que me apasiona y estoy con ese tema, y por eso te he llamado, porque además quería pelearte. Digo, no, digo, aportes. Sí, totalmente. Que se pueden hacer y decir, ojo, la ciencia y tecnología no es para dentro de ocho años. La ciencia y tecnología arranca hoy, junto con el hambre y junto con la medicación y junto con la educación. Deben arrancar juntos. Sí, sí. Porque si no, hay presupuestos que se están derivando mal. Y hay investigadores que están investigando para qué sirve el agujero, el mate, y no se puede gastar plata en eso. Bueno, yo no creo que haya investigaciones útiles o inútiles. Es una exageración. No, orientarla. Sí, creo. Porque no tenemos recursos porque somos pobres. No, sí creo. No, y aunque nos sobraran, supongamos que nos sobraran recursos, igual hay que orientarlo, porque no puedes cubrir todo y porque nunca vas a ser fuerte en todo. Entonces, digo, es priorizar. Líneas estratégicas, sí, estamos de acuerdo. Yo no creo que haya investigación útil e investigación inútil. Sí creo que tenemos que salir de la disputa básica versus aplicada. Necesitas hacer investigación básica y necesitas hacer aplicada. Y las ciencias sociales también, que somos generalmente las más dejadas de lado, también tenemos mucho para decir en términos de qué pasa con los trabajadores de los sectores, qué pasa con nuestra sociedad, qué pasa con el hambre, qué pasa con el acceso a las tecnologías, qué pasa con la educación. Ahí también tenemos mucho para hacer y para decir. En el fondo, estamos muy de acuerdo, aunque no parezca. Aunque no parezca. Digo, disculpando la vehemencia de la discusión, a mí me parece que son enriquecedoras y que hacen falta y hay que discutir. Y creo que estos temas hay que discutirlos. Y pongo mucho énfasis en que el despegue de Argentina tiene que ver con decisiones políticas concretas. Concretas. Nosotros tenemos una pampa azul donde no tenemos un bote de goma que vaya a controlar a los pescadores. Y es tan rica esa pampa azul como es la pampa verde. Bueno, y que era además, pampa azul fue una de las políticas, además de creada por ley, que justamente requería la intervención interministerial. Claro. Y ahí tenés, para desarrollar ciencia y tecnología, desde hacer el bote de goma hasta hacer el barco que... El submarino. El submarino, radar, comunicación. Bueno, que había un proyecto de submarino a propulsión nuclear también. Solamente, yo no estoy hablando de guerra, estoy hablando de custodiar. Sí, sí, sí. ¿Está? Sí, sí. Bueno, hay un proyecto de submarino... Hay que comprar lanchas ahí, para ir a los ríos de Paraná, controlar 3.000 kilómetros del río Paraná. Sí, que es importante. No podemos hacer eso. Es importante. Y también había mucho más para hablar, pero se nos acabó el tiempo. Exacto. Y me están cogiendo. Lo estamos cogiendo porque, mire, ocho minutos de más. Muchas gracias, Daniela. Gracias por la visita. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Bien. Y nos cogieron.